La institución educativa técnica Colamaná cuenta con 840 estudiantes de preescolar básica, primaria, básica, secundaria y bachillerato, la gran mayoría de la zona rural del municipio de Melgar. Observando la problemática actual como son el virus COVID-19, la poca conectividad de los estudiantes, decidimos contribuir por medio de una serie de cartillas artísticas. Se presentó el proyecto Cartillas Artísticas a las directivas de la institución, quienes apoyaron la iniciativa con recursos, imprimiendo el material, brindando el kit de arte necesario para desarrollar las actividades y realizando la entrega de los paquetes en puntos estratégicos para lograr llegar a toda la comunidad educativa. Para que los estudiantes desarrollen desde su casa actividades creativas, lúdicas y motivantes, explorando su potencial expresivo desde diversas formas. Mi nombre es Marcos Andrés Cruz Suárez, del grado 9. Me gusta mucho la cartilla de artística. Ejemplos nos explican cómo se debe hacer y nos dan un lugar de identificación. Me ha parecido muy sencillo. Nos ha ayudado mucho y me parece una muy buena diapositiva que nos ha ayudado a desarrollar fácilmente nuestro trabajo en este caso.